Como parte de un movimiento a nivel nacional, cerca de 1.200 simpatizantes del candidato por el movimiento progresista a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, marcharon de forma pacífica por una de las avenidas principales de Puerto Vallarta. Durante la marcha se escucharon porras para Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura de Jalisco, y Ramón Guerrero, candidato a la presidencia municipal por el movimiento ciudadano, ya que gran parte de los integrantes del contingente simpatizan con ambos candidatos. ¡Rosita! 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 ¡Gracias! 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 El evento concluyó en el malecón de Puerto Vallarta con un festival musical. Me pareció increíble, la respuesta fue muy buena. Ustedes vieron como la sociedad vallartense se volcó a las calles. Ahora la información despierta conciencias y más que nunca lo hemos constatado. Nos motivó la esperanza que aún viven todos nosotros de un México mejor. Nos motivó decir una cosa positiva a toda esta situación de desesperanza que se está viviendo en México. Queremos decir que si hay proyecto, que si hay por dónde, que es con Andrés Manuel López Obrador, porque su proyecto nos incluye a todos. Para PrensaGlobal.com, Jazmín Cámara.